Hello amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer un unboxing. El unboxing de la Dyson. Vamos a ver qué contiene. Para los que la quieran comprar, las que la quieran comprar o los que la quieran regalar, vamos a ver qué contiene y qué tal funciona. Yo nunca la he usado y la voy a usar ahorita. Y ahorita les muestro, a ver cómo quede. Dejen la saco. Vean qué belleza. Pues la caja está muy bonita. Vamos a abrirla. Y pues bueno, aquí tiene para que veas los beneficios que puedes hacer. Igual aquí en el QR. Y pues viene así. Aquí viene el mango. Vamos a quitarle esto. Ahí se me viene. Y bueno pues, este. Este es el mango. Este es el mango. Aquí lo vamos a conectar y aquí vamos a poner todos los accesorios. Ahorita les digo qué accesorios vienen. Viene este que es para secar el pelo. Vienen dos cepillos. Y aquí viene otro cepillo. Vamos a ver qué viene en esta cajita. Creo que aquí es para así, para rizar. Para rizar el pelo. Ahorita les prende. Este es para a la cigarra. No, no, no. Este es para enchinar. Y aquí viene uno más chiquito. Más grande y más chiquito. Y ¿qué más viene? Viene pues, tú. Aquí los cuidados. Y viene esto que no sé para qué es. Pero ahorita lo vamos a descubrir. ¿Alguien sabe para qué es esto? Pónganme ahí en los comentarios. Bueno, ahorita les enseño cómo quede. Bye. Oigan, el alaciado 10 de 10. En unos 10 minutos. Ya estás lista, vean. Vean esto. Los quiero. Besos. Chao.